La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona, a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Iglesia, que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos, bienvenidos a nuestro curso La Fe Cristiana, este programa que quiere invitarte a profundizar en los contenidos fundamentales de la fe. Desde hace un tiempito estamos desarrollando los sacramentos, estos signos sensibles y eficaces de la gracia que nos regaló Jesucristo para santificarnos. Últimamente hemos desarrollado el sacramento de la penitencia o reconciliación, hemos hablado del sacramento de la Eucaristía como sacramento y también como sacrificio de la nueva alianza, hemos hablado de la confirmación, del bautismo. Hoy trataremos el sacramento de la unción de los enfermos. El punto 1 dice, La unción de los enfermos, sacramento de salvación y de curación. Este sacramento está insinuado en el Evangelio de San Marcos, en sus capítulos 6, versículo 13, y ya bien claro y patente en la carta del apóstol Santiago, allí promulgado y recomendado a las fieres, cuando en su capítulo 5 dice, ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Qué bueno ha sido el Señor, que nos ha dejado los sacramentos que nos acompañan durante toda la vida. Comenzamos con el bautismo, luego justamente la confirmación, ya cuando uno es adulto, lo que hace es reforzar esta decisión de ser hijo de Dios, ser miembro de la iglesia. La Sagrada Eucaristía, ese alimento que nos permite avanzar en la vida. La confesión por la que pedimos perdón a Dios por nuestras faltas, y ya al final de nuestra vida, en la vejez o en la enfermedad, tenemos la posibilidad de recibir ese sacramento que justamente busca darnos la paz en el alma y prepararnos para el gran salto, porque de hecho estamos nosotros aquí en la tierra por un tiempo. Somos peregrinos, no tenemos morada aquí permanente, y lo importante es justamente el salto a la bienaventuranza eterna. Y con este sacramento el Señor nos quiere ayudar a que realmente ese salto sea un salto de calidad, un salto que nos permita compartir con él el cielo. La tradición viva de la iglesia, reflejada en los textos del Magisterio Eclesiástico, ha reconocido en este rito, especialmente destinado a reconfortar a los enfermos y a purificar los pecados de sus secuelas, uno de estos siete sacramentos de la Nueva Alianza. Vamos a hablar ahora del dolor. El dolor realmente es un misterio en la vida de los hombres. Evidentemente fue fruto del pecado original. Con el pecado original entra la muerte y entra el dolor. Antes del pecado original el hombre fue creado justamente para estar cerca de Dios y no iba a morir. Pero después del pecado original entra este gran desorden en la humanidad. Ya el ritual de los enfermos nos habla del sentido de la enfermedad que se explica de alguna manera, ya te digo que es un misterio, a la luz del designio salvador de Dios y más concretamente a la luz del valor salvífico del dolor asumido por Cristo. O sea que después de la muerte de Cristo, después del dolor de Cristo, después de que Cristo nos recuperó la posibilidad de ir al cielo con su dolor, con su pasión y su muerte, el dolor adquiere una nueva dimensión. Porque justamente el dolor se convierte en una posibilidad de imitar a Jesucristo. El dolor se convierte en una posibilidad de también junto con Jesucristo corredimir o colaborar en la redención de nuestro Señor. El Catecismo de la Iglesia Católica en el mismo sentido nos dice que por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con él y nos une a su pasión redentor. No nos olvidemos tampoco que Cristo nos invitó a seguirle, nos invitó a cada uno tomando la cruz. Quien se quiere encontrar con Cristo va a encontrar la cruz. Y la cruz siempre tiene su dificultad, su dolor, su peso. Pero también, llevando la cruz, vamos a encontrar la felicidad. Por eso se puede decir que la felicidad tiene forma de cruz, porque la felicidad, para ser felices hay que encontrarse con Cristo y quien se encuentra con Cristo se encuentra con la cruz. Muy bien, la Sagrada Escritura indica una estrecha relación entre enfermedad, muerte y pecado. No es un castigo, pero hemos dicho que es un misterio. El sentido del dolor inocente, para eso tenemos por ejemplo la Sagrada Escritura, el justo Job, como sufrió este santo varón. El Señor lo castigó en modo alguno. El Señor quería hacerlo, digamos, que mereciera un gran premio. Un gran premio que tuvo en el cielo, pero que también Dios se lo dio en la tierra. Pero bueno, el sentido del dolor inocente solo se alcanza a la luz de la fe, creyendo firmemente en la bondad y sabiduría de Dios, en su providencia amorosa y contemplando el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, gracias al cual fue posible la redención del mundo. Entonces, al mismo tiempo que el Señor nos enseñó el sentido positivo del dolor, para realizar la redención, quiso curar multitud de enfermos. Vemos como Jesucristo quiere justamente que muchos se sanen. Y también muchas veces, digamos, no necesariamente la enfermedad iba unida al pecado, en el sentido de, en la persona concreta. ¿Te acordás cuando los apóstoles le preguntaron, y este, ¿por qué está enfermo? ¿Por sus pecados o por el de sus padres? Entonces, no necesariamente, ni por el suyo ni por el de sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios, le dijo Jesucristo. Muy bien, después de la resurrección envía a los apóstoles y dice, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se curarán. Para un cristiano la enfermedad y la muerte pueden y deben ser medios para santificar. O sea que nosotros tenemos que buscar la santidad en las circunstancias en las que nos encontremos. A veces Dios bendice con la cruz, a veces Dios bendice con la enfermedad, a veces Dios bendice con problemas de todo tipo, ¿no? Económicos, familiares, propios de la salud, ¿no? Y bueno, con la ayuda de Dios hay que santificar esas realidades, ¿no? Hay que aceptarlas porque son caras de Dios, son voluntades de Dios, y hay que buscar la ayuda en el Señor para llevar esa cruz, ¿no? Que a veces es muy pesada. La unción de los enfermos ayuda a vivir esas realidades dolorosas de la vida humana con sentido cristiano. Por eso, quien nos está escuchando y se está padeciendo dolor, yo le recomiendo que lleve a la oración la Salvifici Doloris del Papa Juan Pablo II, donde justamente estudia y manifiesta, ¿no? cómo debemos vivir nosotros los cristianos cuando el dolor llega a nuestra vida. En la unción de los enfermos, como ahora llaman a la extrema unción, asistimos a una amorosa preparación del viaje que terminará en la casa del Padre. Punto 2. La estructura del signo sacramental y la celebración del sacramento. Entonces, según el ritual de enfermos, la materia apta para el sacramento es el aceite de oliva, habitualmente consagrado en la Misa Crismal, la Misa del Jueves Santo por la mañana, o en caso de necesidad puede ser otro aceite vegetal, bendecido en caso de necesidad por un presbítero que tenga esta facultad. La unción se confiere ungiendo al enfermo en la frente y en las manos. Mientras, el sacerdote dice la fórmula, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Este, vamos a ver, es un sacramento de vivos, es un sacramento que hay que recibir en gracia de Dios. Por eso, la Iglesia recomienda que lo recibamos conscientemente, para poder antes confesarnos, también para poder recibir la Eucaristía. A veces se los da a las personas de un modo inconsciente, porque ya están muy graves, pero es muy conveniente que se reciba con conciencia. En un sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser siempre el último sacramento de la perineación terrenal, esto es el viático. El viático es la Eucaristía cuando se lleva justamente a los enfermos. Y prescribe también el Código de Derecho Económico que quien está enfermo gravemente tiene obligación de recibir el viático. La obligación de recibir la Eucaristía. Por eso, es importantísimo que los parientes, que lo vamos a ver un poquito más adelante, se ocupen de sus enfermos o de sus ancianos. Un deber, por ejemplo, importantísimo del cuarto mandamiento de la ley de Dios es que los hijos nos ocupemos, si es que fuera necesario, de la preparación de los padres para bien morir. Y conseguir un sacerdote para que se puedan confesar y conseguir un sacerdote para que puedan recibir la acción de los enfermos y que les lleve la comunión a modo de viático. Bueno, respecto del ministro del sacramento. Entonces, el ministro es el sacerdote, el obispo o el presbítero. Los fieles, acá lo decíamos, en particular los amigos y los familiares deben alentar a los enfermos a llevar a un sacerdote. En este sentido, hay una anécdota que cuenta el padre Jorge Loring en su libro Para Salvarte. El padre Jorge dice que una vez fue a visitar a un enfermo que entró y el enfermo cuando lo vio dijo ¡Uy, qué suerte, padre, que vino! Tenía tantas ganas de hablar con un sacerdote, pero no quería llamarlo porque tenía miedo que mis familiares se asustaran. Entonces, habló con este enfermo. Cuando sale de la habitación, los familiares que estaban afuera decían ¡Uy, padre, qué suerte que vino! Porque teníamos ganas de que viera un sacerdote, pero teníamos miedo de planteárselo porque quizás iba a asustar. Entonces, el padre Loring dice, bueno, ¡qué cosa! Uno pensando que iba a asustarse, resulta que éste podría haberse quedado sin atención sacerdotal. O sea que, evidentemente, si el enfermo no quiere ver a un sacerdote, uno no se lo va a imponer. Y yo cada vez que me preguntan y me dicen Padre, ¿usted podría venir a ver a un enfermo? Yo le pregunto, bueno, ¿y el enfermo quiere ver a un sacerdote? Porque tampoco lo vamos a coaccionar, ¿no? Pero que no sea, digamos, que no dejemos de planteárselo al enfermo. Y decir, ¿qué te gustaría ver a un sacerdote? Aunque sea para charlar. Yo siempre a veces les digo, mirá, no hables de confesarse, quizás, porque puede ser una palabra que genere un poco de rechazo. Vos decís, si no quiere hablar con el sacerdote, o decís, si no quiere recibir una bendición. Después ya, seguramente termine confesándose. Pero pregúntale, porque yo lo que no quiero hacer es ir contra su voluntad y generar un rechazo. Aunque también, en general, la gente siempre recibe muy bien a los sacerdotes, muy bien, y más si uno está en un estado de salud grave, cuando sabe que se acerca al fin, en general, digamos, uno desea ardientemente reconciliarse con Dios y siempre recibir un sacerdote sabe que es un medio muy bueno para acercarse nuevamente a Dios. Entonces, conviene que los fieles tengan presente que en nuestro tiempo se tiende a aislar la enfermedad y la muerte, como a esconderla, como que le tiene miedo. En las clínicas y hospitales modernos, los enfermos graves frecuentemente mueren en la soledad, aunque se encuentren rodeados por otras personas en una unidad de cuidados intensivos. O sea, que es importante ocuparse de los enfermos, también en los hospitales, que justamente que no sea aquello algo que impida recibir los sacramentos. Todos, en particular los cristianos que trabajan en estos ambientes hospitalarios, deben hacer un esfuerzo para que no falten a los enfermos internados los medios que dan consuelo y alivian el cuerpo y el alma del que sufre. Y entre estos medios, además del sacramento de la penitencia y del viático, se encuentra el sacramento de la unción de los enfermos. Cuatro, sujeto de la unción de los enfermos. Entonces, es sujeto de la unción de los enfermos, toda persona bautizada, evidentemente hay que estar bautizada, que haya alcanzado el uso de razón, a los niños no se les da la unción de los enfermos, tiene que haber alcanzado el uso de razón. Lo que sí a los niños, quizás si están graves, para que tengan mayor gracia de Dios, se les puede confirmar, se les puede dar el sacramento de la confesión, inartículo mortis, si es que está grave. Pero a los niños no se les da la unción de los enfermos, se les da a los bautizados, ya con uso de razón, que se encuentran en peligro de muerte, una grave enfermedad, o por vejez acompañada de una avanzada debilidad senil. Evidentemente no se les da a los difuntos. Muchas veces, si no se sabe si es difunto o no, se les da bajo condición. De hecho, por ejemplo, los sacerdotes, cuando nos dicen que una persona murió, uno puede preguntar, ¿y hace cuánto tiempo? Y si han pasado menos de dos horas, se les puede dar la unción de los enfermos, bajo la condición de que esté vivo. Porque en definitiva, teológicamente hablando, es muy difícil decir cuándo es la separación del alma y del cuerpo. Porque puede ser que los aparatos digan que está muerto, porque no late el corazón, no funciona el cerebro, pero bueno, cuándo se separa definitivamente no lo sabemos. Entonces, para recibir con fruto este sacramento, se requiere previa confesión, lo hemos dicho. Por lo tanto, con la confesión, está el arrepentimiento de los pecados y la absolución. Por eso, la Iglesia prevé que se administre al enfermo el sacramento. El sujeto debe tener la intención, al menos habitual e implícita, de recibir ese sacramento. Dicho con otras palabras, el enfermo debe tener la voluntad no retractada de morir como mueren los cristianos y con los auxilios sobrenaturales que a estos se destinan. Aunque la ilusión de los enfermos puede administrarse a quien ha perdido los sentidos. Es una persona que ha recibido un choque, que, en fin, y perdió los sentidos como se le puede dar, por supuesto. Siempre que no haya hecho mención de que no quería recibir los sacramentos, que rechazaba a la Iglesia, en fin, lo que podríamos llamar los impenitentes, algo que explícitamente haya declarado no querer recibir este tipo de ayuda. ¿No? También este sacramento se puede reiterar. O sea que, si uno cayó enfermo, grave, pero luego mejoró, para volver a empeorar, se le puede volver a dar. ¿Eh? Otra vez. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Por último, conviene que tener presente esta indicación de la Iglesia. En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, si sufre una enfermedad grave o ha fallecido, adminístese este sacramento. O sea que en la duda se le da bajo esta condición, si estás vivo. Porque, en fin, la Iglesia justamente quiere ayudar en todo lo posible a los hombres, a sus hijos, a los cristianos para que alcancen la bienvenida de la entidad eterna. Bueno, respecto a la necesidad de este sacramento, hemos dicho que así como es necesario el bautismo para los bautizados, la confesión para los bautizados, hacer una necesidad igual que el sacramento de la Eucaristía, hace falta, es necesario para poder ingresar en el Reino de los Cielos. Bueno, para este sacramento de la unción de los enfermos no es necesario con necesidad de medio para la salvación. Pero, evidentemente, lo que no se puede es prescindir voluntariamente rechazándolo, porque si uno lo rechazara estaría rechazando justamente este don divino, si uno lo puede recibir, hay que tratar de recibirlo siempre. Por eso, privar a un enfermo de esta ayuda podría constituir un pecado importante, sobre todo grave, si se trata, por ejemplo, de los hijos o teniendo la posibilidad de hacerlo, no se lo hace. Efectos. Entonces, cuando un, en cuanto a verdadero y propio sacramento de la nueva alianza, como todos los sacramentos, nos da el aumento de la gracia santificante y además la gracia sacramental, o sea, cada sacramento tiene una gracia específica, ¿no?, que la caracteriza. Y el sacramento de la unción de los enfermos nos ayuda a estar más unidos en la pasión de Jesucristo, una unión con el Señor que sufre el dolor y sufre la muerte. Nos da el sacramento el consuelo, la paz, el ánimo para vencer las dificultades y sufrimientos propios de la enfermedad grave o de la fragilidad en la vejez. También, este sacramento nos cura de las reliquias del pecado y el perdón de los pecados bañales, así como de los mortales en caso de que el enfermo estuviera arrepentido pero no hubiera podido recibir el sacramento de la penitencia. Porque como hemos dicho, en principio hay que confesarse antes si uno no está en estado de gracia. Ahora, si uno está inconsciente y tiene ese arrepentimiento, el sacramento de la unción perdona ese pecado grave también. También, el sacramento de la unción restablece la salud corporal si es la voluntad de Dios, si es el querer de Dios. Y por supuesto, nos sirve de preparación para la vida eterna. Y en este sentido, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice esta gracia propia de la unción de los enfermos es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación del desaliento y de angustia ante la muerte. Pensemos que también el demonio que existe y está, me imagino yo que en el caso de los moribundos estará por allí, ¿no? Porque, bueno, ahí se decide la suerte eterna de un alma, ¿no? Por eso, ayudar a un alma a morir en paz y cerca de Dios es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Por eso, con una persona que está cerca de la muerte, además de llevarle el sacramento de la unción de los enfermos, es bueno que es también que tenga esa posibilidad de recibir, estoy tratando de recordar fue el tema de la semana pasada, la indulgencia para el momento de la muerte, o sea, una indulgencia es que justamente en ese momento nos purifica y nos limpia todo, ¿no? Y quien acompaña a un enfermo en sus últimos momentos, qué bueno es que lo acompañe a rezar, ¿no? Hace poco me decía un amigo en una convivencia semana pasada que su primo hermano, un hombre que había sido muy bueno, muy bueno realmente, se había muerto rezando el rosario, mientras rezaba el rosario, qué buena muerte, ¿no? La verdad que morirse rezando el rosario es un lujo, ¿no? Justamente hablando con nuestra madre que ella nos venga a recoger, nos tome de la mano y nos lleve a la presencia del Señor, creo que puede ser lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Por eso te decía también este apostolado de ayudar a las personas que están en este trance, ¿no? para que realmente se preparen muy bien para encontrarse con Jesús, con Dios que los está esperando. Bueno, a modo de bibliografía recomendamos entonces el Catecismo de la Iglesia Católica en sus números 1499 a 1532. También les decíamos la Carta Salvifici Doloris del Papa Juan Pablo II del año 84. En italiano el libro L'Unzione dell'Infermi Historia e Teologia y en San Pablo también está en francés del Padre Antnes. Después de Félix Sarocena La Unción de los Enfermos en el Diccionario de Teología de Eunza. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Les decía que en la próxima clase hablaremos del Sagramento del Orden Sagrado. Dios ha querido dejar a sus ministros en la última cena ¿se acuerdan ustedes? Junto con la Eucaristía dijo bueno, haced esto en conmemoración mía y allí entonces deja el Sagramento del Orden Sagrado. Los sacerdotes están llamados a impersonar a Cristo. Especialmente se ordenan los presbíteros para consagrar para celebrar la Santa Misa para perdonar los pecados para impartir los sacramentos. Bueno, muy bien, yo les recomiendo entonces que vayan repasando un poquito todo esto. Quizá hayan escuchado ustedes que el Papa quiere declarar el año 2012 a 2013 el año de la fe. El Papa quiere que el año de la fe sea una oportunidad para un redescubrimiento de la fe para volver a tener la alegría de la fe y poder llenarnos de entusiasmo en la manifestación de esta fe que está vivida, que está rezada, que está celebrada. Así que este año 2012 va desde una fecha de inauguración del Concilio Vaticano II no me acuerdo bien qué fecha es, a finales, hasta la fiesta de Cristo Rey del año 2013, todo un año. Así que, en fin, vamos a aprovechar este regalo que nos deja el Papa. Me despido en miéndolas de bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. Amén.